Hola a todos, bienvenidos a este video en el cual les voy a hablar de una mujer española que conquistó la corona y el corazón de los belgas, Fabiola de Mora y Aragón, hace el 11 de junio de 1928. Su padre era Gonzalo de Mora y Aragón, marqués de Casarriera, mientras que su madre era Blanca de Aragón, ambos pertenecientes a la aristocracia española. Fabiola tuvo un total de seis hermanos y una vida privilegiada, pero al ser sus padres amigos cercanos a la familia real española, cuando la monarquía fue derrocada en ese país en el año 1931, su familia tuvo que partir al exilio, viviendo principalmente en Francia, Italia y Suiza, lugares donde Fabiola completó sus estudios, principalmente en escuelas de muy alta categoría, aunque con un enfoque muy religioso, las cuales aprendió francés, neerlandés, inglés, alemán e italiano. A su regreso a España, en pleno régimen franquista, su familia retomó su estilo de vida y ella hizo una carrera en enfermería, que culminó en el año 1958, momento en el que realizó tareas comunitarias, sobre todo en el hospital militar Gómezulla. En ese tiempo Fabiola dedicaba sus días a la vida familiar, religiosa y a las tareas caritativas. No era una joven a la que le gustaran las fiestas, ni tampoco se le conocían romances. De hecho su vida era tan religiosa, que en ese tiempo se pensó que ella se iba a convertir en monja. Pero las cosas no serían así. Aunque su vida hasta ese momento avanzaba sin incidentes, sorpresivamente en septiembre de 1960, el entonces primer ministro de Bélgica anunció sorpresivamente el compromiso de Fabiola con el rey balduino de Bélgica. De inmediato la prensa se regoció ante la aparente historia de amor que llevaba una noble española al trono de Bélgica, circulando diversas historias de amor románticas sobre el primer encuentro de la pareja, que se había sido en un baile real, que se había sido por casualidad en una calle de Madrid, entre muchas otras historias. Los periódicos de inmediato catalogaron a Fabiola como una cenicienta atractiva, aunque carente de una gran belleza. Pero en realidad, nadie sabe con certeza cómo ni cuándo fue el primer encuentro de la pareja. Aunque lo que sí es un hecho, es que la situación que rodeó este compromiso es mucho más compleja y peculiar de lo que pensamos. Y para eso les voy a explicar un poquito del contexto. Balduino, el entonces rey de los belgas, tenía 30 años y había estado reinando Bélgica los últimos 10, pero había pasado por una infancia traumática, en la cual su madre murió cuando él era solo un niño, y su padre había sido depuesto en medio del odio popular y la segunda guerra mundial, por lo que balduino tomó la corona de forma sorpresiva y sin estar del todo preparado para reinar. Encima era demasiado introvertido y estrictamente religioso, lo que provocó que se le apodara el rey triste. No había mostrado interés romántico y tampoco intenciones de casarse, pero como un rey necesita una reina, la casa real belga, principalmente las autoridades de la iglesia, presionaron para que el rey tomara una esposa. Y según la versión más aceptada de los hechos, ellos fueron los que organizaron la búsqueda de la reina consorte, enfocándose en una mujer que tuviera educación religiosa y conexiones nobles. Así es como se toparon con Fabiola, de entonces 32 años, cuya buena ascendencia, educación religiosa y carácter tranquilo encajaba perfecto con la personalidad de balduino, pero sobre todo con el papel de una consorte en esos tiempos. Así que más que una cuestión de coincidencia, la política jugó un papel muy importante. Incluso, se dice que el régimen franquista había empujado a los consejeros belgas a elegir a Fabiola, pues además de que el dictador le tenía precio a la familia de Fabiola, él sabía que una mujer española que fuera coronada reina consorte en otro país, serviría perfecto como publicidad para el régimen. Pero pues no sabemos qué tanto debemos creer de todo lo que se dijo en ese tiempo. Lo que sí es que nunca se aclaró dónde se habían conocido ni en qué circunstancias, y lo más probable es que no se tratara de ningún flechazo, lo que me evitó que balduino y Fabiola congeniaran de forma natural desde los primeros encuentros. El matrimonio se celebró el 15 de diciembre de 1960 en Bruselas. De inmediato, Fabiola asumió los deberes reales que correspondían a una reina. Al inicio, la sociedad belga tenía muchas reservas con ella, primero porque ellos tenían ya tiempo sin tener una reina consorte, pero también estaban desconcertados por la elección de una dama que no era princesa de ninguna casa real, y sobre todo, una dama cuya familia parecía tener lazos de amistad demasiado fuertes con un dictador como lo era Francisco Franco. Pero con el paso del tiempo, Fabiola pudo demostrar su calidad como consorte, una muy caritativa y muy cercana a la gente, por lo que se convirtió en una figura muy popular, no sólo entre los nobles y la prensa, sino entre el público en general, quienes la consideraron una mujer discreta, solidaria y amable. Durante esos primeros años, además de que Fabiola se ganó el corazón de la gente, también tuvo una presión enorme porque se esperaba con ansias un heredero de la pareja real. Pero aunque ellos se mostraron unidos, felices y contentos, la reina terminó experimentando cinco abortos y ninguno de sus embarazos llegaron a término. Se especuló entonces que ella padecía una enfermedad que le complicaba mucho tener hijos, aunque no se hicieron declaraciones muy detalladas, por lo menos de forma oficial, y la situación de inmediato acaparó portadas sensacionalistas, comentarios muy agresivos contra ella, aunque esa fue la minoría porque en general, la gente no hizo sino darle simpatía a la pareja real. Y tanto Balduino como Fabiola, con el paso de los años, se declararon resignados y contentos con lo que había sido la voluntad de Dios. Además, como Balduino tenía un hermano menor, que a su vez tenía un hijo, pues la sucesión estaba prácticamente garantizada. Y además de la sucesión, Balduino y Fabiola también se mostraron muy cercanos a los hijos de Alberto, el hermano de Balduino. Sobre todo al futuro heredero Felipe, cuya crianza cayó en manos prácticamente de Fabiola. La reina además tuvo la oportunidad de visitar muchas veces su país natal. Ella y su esposo viajaron mucho a lo largo de su matrimonio, sobre todo a España. Donde además de vacacionar, disfrutaron de una relación cercana con el dictador Francisco Franco, la cual aunque intentó evitarse de todas las formas posible, terminó filtrándose a la prensa y causando muchos malos comentarios contra los monarcas. Pero a pesar de todo, a Fabiola se le reconoció como una consorte ejemplar, aunque no estuvo libre de escándalos. El primero fue cuando en 1990, aparentemente por su consejo, Balduino abandonó el trono durante 36 horas para no firmar la ley del aborto que había aprobado el parlamento y la cual iba contra sus creencias católicas, creencias que él compartía estrictamente con Fabiola. Sin embargo, nada indica que ella le haya dado el consejo o lo haya forzado para que no firmara esta famosa ley, sino más bien parece que fueron las propias creencias de Balduino las que impulsaron esas acciones. Balduino falleció de una crisis cardíaca en España. Fue sucedido por su hermano menor como Alberto II. Fabiola lloró profundamente la muerte de su esposo. A lo largo de su matrimonio, la pareja no tuvo escándalos personales y se mostraron siempre felices. Inmediato, Fabiola abandonó el Palacio Real de Bruselas y redujo mucho sus apariciones públicas, teniendo el papel de reina consorte a su concuña Paola. Aunque Fabiola todavía era muy querida y realizaba algunos deberes reales, durante los cuales su imagen continuó siendo positiva y apreciada, hasta que en el año 2012 fue acusada por evadir impuestos a través de la recién creada Fundación Fonspereo, la cual permitió que su herencia pasara de forma casi íntegra a sus herederos. Esto la llevó a ser duramente criticada y el resultado fue una fundación disuelta y una Fabiola totalmente alejada de la vida pública. Hasta que falleció el 5 de diciembre del año 2014 por causas naturales. Parte de su patrimonio privado fue destinado exclusivamente a los más necesitados a través del fondo de ayuda de la reina. Y pues nada chicas, este es el resumen de la biografía de la reina Fabiola de Bélgica, que es una persona a la que le toca estar en un momento bien curioso de la vida, porque justo las monarquías empiezan a lidiar con todo lo que deja la Segunda Guerra Mundial. Tanto económica como socialmente son muchos cambios, especialmente la monarquía de Bélgica, que es bastante reciente, es una monarquía que recién se creó y que le ofrecieron la corona al tío de la reina Victoria. Entonces tiene muy poca historia, está muy dividido el país y les toca, no le toca a Fabiola precisamente, pues ser elegida como la reina consorte. Se dice que el franquismo ahí tuvo mucho que ver. Entonces le toca como ser parte de todo ese movimiento. Y al final, bueno, pues aunque ella no deja herederos, pues se dice que ella participó mucho en la crianza de su sobrino, el ahora rey, Felipe de Bélgica. Y de hecho, pues en el funeral Noel estaba muy triste, su esposa incluso estaba llorando. Y al final, pues Fabiola es una figura que aunque no está totalmente libre de mancha en su historia, pues todavía es recordada de una manera muy bonita. Y pues nada, yo espero que les haya gustado el vídeo y muchísimas gracias. Gracias.